Gracias Silvana, feliz día. Hoy es el día del marketing. Me río porque siempre tanta mala fama que le hacen pobre marketing. Bueno, gracias, les doy la bienvenida a todos los nuevos que andan por acá. Ya estamos en la novena semana, ¿no Cami? La novena semana de Cuarencharla. Hace más o menos, creo que saqué la cuenta, cuarenta, cuarenta charlas atrás. Di inicio a los miércoles de museo, allá por la primera semana, hablando de los museos patagónicos. Y bueno, ahí ya quedó instaurado los miércoles de museo y la verdad que hemos pasado por unos lugares fantásticos y más allá de los lugares, los equipos de trabajo maravillosos que creo que nos han enseñado mucho y nos motivan a querer volver después de la cuarentena más fuertes, renovados y creo que llenos de energía y empezar a trabajar por generar otros espacios, ¿no? Así que eso es lo maravilloso de estas cuarenta charlas y de los miércoles de museo. Así que, bueno, les presento hoy a nuestra invitada que es Andrea Basualdo, oriunda de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, está a cargo de la Dirección de Coordinación de Museos Municipales de Mar del Plata, es magíster y licenciada en museología, profesora nacional de folclore y ante todo, me dejó bien en claro, que ante todo es trabajadora de los museos. Así que Andrea, cuando quieras, toda tuya está cuarentena. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por el acompañamiento, especialmente a la gente que conozco, que se suma al apoyo, porque bueno, uno no está muy acostumbrado a este tipo de intervenciones y a pesar de que hace 22 años que trabajo en museos y que he hecho muchas visitas guiadas y que he participado en muchas jornadas, siempre estoy nerviosa. Y hoy una amiga que también acá me dijo, el día que no te pongas nerviosa es porque perdiste el interés por lo que haces. Así que bueno, voy a agregar a lo que vos dijiste, que vivo en Mar del Plata hace 30 años, vine a estudiar, así como la del cuento, vine a estudiar y me casé. Y acá me quedé. Mi esposo es marplatense, de los pocos marplatenses nativos, porque Mar del Plata tiene esa característica. Hay mucha gente que viene a trabajar y que se queda, y Mar del Plata llegó a tener su propio centro de residentes marplatenses. Yo siempre digo que el folclore, a mi familia, en lo particular, recién le contaba Sol, nos ha dado mucho. Nos dio la familia, porque mis viejos se conocieron bailando folclore, y a mí me dio inclusive hasta el trabajo. Porque yo empecé a trabajar en museos cuando me recibí de profesora nacional de folclore, con Nerina, que está ahí. Y bueno, y por mi amor a la literatura gauchesca y al folclore literario, justo el Museo Municipal José Hernández pasaba a la órbita municipal, dejaba de ser privado, y bueno, nos surge la posibilidad de empezar a trabajar ahí, y así arrancamos. Uno se hace sobre la marcha, yo siempre le robo una frase a un museólogo de Mendoza, que nunca me acuerdo el nombre, que dice que los trabajadores de museos somos tracción a sangre, porque nos mueve prácticamente el corazón en el 99% de las veces. Y bueno, nos fuimos haciendo sobre la marcha. Fuimos haciendo mi primer visita guiada, me acuerdo, que duró como dos horas. Y bueno, después fui acortando las informaciones, y bueno, me dediqué mucho tiempo a las visitas guiadas en el museo, al servicio educativo, y mi trabajo en museo se fue conviviendo mi profesión de folclore, nunca fui docente de folclore en ningún instituto. Y por eso empecé a perfeccionarme, hasta que logré la licenciatura, y después el posgrado, y bueno, soy personal de carrera dentro de la municipalidad, hemos pasado prácticamente por todas las jerarquías que teníamos que tener, desde técnico inicial a jefe de división, y estoy desde el año 2017 a cargo de la Dirección de Coordinación de Museos Municipales, dependiente de la Secretaría de Cultura de Mar del Plata. Esto es un poco para que me conozcan un poco más. De todas maneras, que yo me haya perfeccionado en museos, no quita mi pasión por el folclore, y siempre que puedo me hago alguna escapadita dorrego para acompañar a mi papá, y bueno, y para despuntar el vicio con alguna danza, que bailo un gato y me agito, por supuesto. Así que bueno, hoy lo que, yo quiero agradecerle a Andrés Gannem, que fue el que me puso en contacto con Sol, Andrés fue un compañero en la Universidad Nacional de Avellaneda, un excelente compañero, y viste que después trasciende, uno se va quedando con, va eligiendo la gente con la que hice contacto, y bueno, va creciendo una amistad, así que gracias a Andrés también. Ah, mirá, está ahí, no lo había visto. Está ahí, sí, gracias Andrés. No lo había visto. Bueno, hoy lo que quería compartir con ustedes un poco es un pantallazo de los seis museos municipales que dependen de la Secretaría de Cultura, y comentarles una propuesta que tenemos en la gatera, vamos a decir, porque muchas veces no se pudo hacer por cuestiones presupuestarias, y ahora se le sumó la pandemia, así que la idea es que cuando esto se normalice, si esa es la palabra, nos pongamos a trabajar sobre esta propuesta y afinarla, para lo que estimo será la temporada 2021 de los museos. Así que voy a ver si puedo compartir la pantalla, me paran cualquier cosa y... Sí, vos no te preocupes. Bueno, tenganme paciencia, eh. Acá nadie tiene apuro, así que traje. No, hay mucho por hacer. A ver, acá. Bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, todavía, a ver. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ahí apareció. Bueno, yo lo que voy a hacer es primero presentar los seis museos municipales, contar muy poquito sobre cada uno de ellos, porque bueno, les compartí el link de la municipalidad, de la página de cultura, y pueden sacar más información, y por supuesto que después les voy a dejar mi correo electrónico por cualquier duda o pregunta que haya quedado en el tintero. Este que nosotros estamos viendo en pantalla es el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, no se ve, ¿eh? ¿No se ve? ¿En grande no? ¿Y cómo hago? A ver, para. Vas a tener que salir ahora de compartir pantalla y volver a entrar. Salgo de compartir pantalla. Sí. Volver a entrar con ya la pantalla, digamos, en la primera imagen del... ¿Con compartir pantalla directamente? Sí. ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Sí, es una cuestión de interfaz. Bueno, a ver ya. No, todavía no se ve, ¿eh? Bueno, para. Vamos a hacer así. Si no, vos lo tenés, me lo podés compartir vos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tenés que dejarlo ya abierto. A ver, ahí. ¿Vos lo ves en grande? Yo lo veo en grande. Bueno, ahora, podés salir de... Porque el tema es que, para verlo en presentación. Claro. Porque nosotros seguimos viendo la misma imagen. Que eran, son todas las placas, una al lado de la otra. Si vos lo podés dejar en presentación, compartir la pantalla después, cuando ya está abierta la presentación, ahí es el momento en el que lo vemos. Y si no, vas a tener que... Claro, si no intento yo. Pero abrí la presentación, dejála abierta y dejá de compartir. Abro la presentación y dejo de compartir. A ver, disculpen, ¿eh? Ya con... No, está bien. Ya con la presentación... No, no hay problema. Ahí no se ve. No, ahora probar... No, lo podés compartir. Ahora poné compartir de nuevo. Ah, pará. Qué bárbaro, ¿eh? La tecnología. ¿Ahí? Nos pasa todo, ¿eh? No, está igual. Ahí, a ver. Ah, no, igual. Bueno, y entonces lo intento yo. Intentalo vos, por favor. Sí, tiene unas cosas muy raras Zoom con el tema de compartir pantalla. Ayer tuve una charla por otra plataforma también. Qué complicación. Sí. Bueno, ahí me avisan. Secretitos. ¿Aparece? A ver, dices... Todavía no se ve nada. Yo lo veo. Yo no. Pero bueno. No, no. ¿No? Sí, ahí está. Ahí está. Ah, bien. Ahí está. Y yo te voy avisando y vos la vas pasando, Sol. Sí, sí. Vos decime, yo lo. Bueno, perfecto. Bueno, este es el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Escarlia. Este edificio está ubicado en una plaza frente a la costa marplatense. Este fue fundado el 22 de febrero de 1938, como dice la diapositiva. Tuvo varias denominaciones. El primero fue Museo Regional Histórico y Tradicional de Mar del Plata, Florentino Ameguino. Después modificó su nombre al de Ciencias Naturales y Tradicional de Mar del Plata. Y cuando se inaugura su edificio en el año 67, cambia su denominación actual Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Escarlia. Este museo cuenta básicamente la historia natural de Mar del Plata, tiene una amplia colección paleontológica, y en realidad lo que este museo hizo después de mucho tiempo fue subdividir su colección y destinar parte de la colección histórica a lo que en ese momento era el Museo Tradicionalista José Hernández, y otra parte a lo que era el Archivo y Museo Histórico Roberto T. Barili. Van a ver en todos que todos los museos de Mar del Plata tienen nombre y apellido, y algunos tienen hasta dos nombres, tres nombres también. Bien, pasamos a la siguiente. Ahí. Ahí está. Bueno, este es el Museo Municipal José Hernández, este museo está ubicado a 15 kilómetros de la última rotonda de Mar del Plata y a 22 kilómetros del centro aproximadamente. Fue el casco de la estancia Laguna de los Padres, propiedad de Eusebio Zubiaurre, y en realidad conforman este museo un bañadero de ovejas, un galpón de esquila, y la casa del mayor dobo, más el casco de la estancia, que son estos tres edificios dispuestos en galería. A pesar de que acá nunca vivió José Hernández, en esta casa nunca vivió José Hernández, el museo lleva el nombre del escritor que registró su paso por lo que fue la Laguna de los Padres, allá por 1846 aproximadamente. Y lo que cuenta este museo, después de sufrir todo el proceso que vamos a hablar más adelante, es la historia rural de Mar del Plata. Esto que yo te comentaba antes de empezar, cómo creció la ciudad. Que la ciudad no creció del mar hacia la sierra, sino de la sierra hacia el mar. Eso es básicamente lo que cuenta el Museo Municipal José Hernández. Pasamos, si querés, a la otra. Bueno, esta es la Villa Mitre. En realidad la Villa Mitre se llama Archivo y Museo Histórico Municipal Roberto Tebarilli, entre comillas, Villa Mitre. Por eso decía que los museos nuestros tienen muchos nombres y muchos nombres, homenajes también. Esta fue una residencia de veraneo también, perteneciente a Emilio Mitre, que era el hijo de Bartolomé Mitre. Y la residencia fue diseñada por el arquitecto Fernández Geise y fue heredada por una sobrina de los Mitre, que fue María del Finastengo, que es quien dona la casa a la municipalidad para destinarla exclusivamente a ser el contenedor del archivo municipal. Después se le suma la parte del museo y, en realidad, este edificio, este archivo, tiene una fototeca, tiene una biblioteca, que es la condición con la cual se dona esta casa, tiene todo el archivo municipal y, en este momento, también funciona la hemeroteca municipal. Pasamos al otro. Bueno, este es el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castañino, que es la Villa Ortiz Basualdo. También fue una residencia veraniega. Fue construido en 1909, está en la Loma de Colón, sufrió una remodelación en 1919 y, como la mayoría de nuestros museos, funcionaron en sus inicios en la municipalidad. Y también este funcionó en el Correo Central. Y pasó en el año 80 a manos de la municipalidad y empezó a funcionar ahí el Museo Municipal de Arte, que se llama Juan Carlos Castañino, en homenaje al artista plástico, presidente de CAMET, en Mar del Plata. Pasamos al otro. Probablemente muchos de los que han venido a Mar del Plata conozcan la Villa Victoria. Esta casa fue construida en el año 1912 para la abuela de Victoria Ocampo. Se trajo desde Inglaterra, totalmente desarmada. Se construyó acá en Mar del Plata. Es una construcción de estilo inglés. Después tiene otra parte que es de estilo francés. Y otra parte que era el personal de servicio del garage, que es de estilo italiano. Esta fue heredada por Victoria Ocampo. Y ella toma como posesión la casa en el año 36. Ambas casas, esta y la Villa Ocampo de San Isidro, fueron donadas por su propietaria, la UNESCO. Y la UNESCO decide en el año 81 rematar la Villa Victoria para pagar los gastos de la Villa Ocampo de San Isidro, que era lo que había expresado como voluntad de Victoria Ocampo. Y en ese proceso de remate, la adquiere la municipalidad. Y respetando un poco lo que había sido de la intención de Victoria Ocampo, se conforma como centro cultural. Que es lo que yo agregué acá abajo, que fue una carta que ella le manda a la UNESCO en el 73. Y pasamos a la siguiente. Bueno, esta es la Casa sobre el Arroyo, o Casa del Puente. Yo le comentaba antes de empezar esta charla a Sol, que en realidad la Casa del Puente se la conoce así, porque ahí se transmitía un programa de radio, cuyo eslogan era desde la Casa del Puente, un puente hasta su casa, y bueno, por eso la mayoría de la comunidad la conoce así, pero Williams dijo que él en realidad no construyó una casa arriba de un puente, sino una casa arriba de un arroyo. Es una de las más conocidas a nivel mundial, es una joya de la arquitectura moderna, que hablando una vuelta con un arquitecto que es compañero de trabajo, yo le decía, bueno, que qué tiene la Casa del Puente, que todos los arquitectos quieren ir, que todos quieren ir aún cuando está cerrada, y él me decía que bueno, que si querés saber sobre arquitectura moderna, la Casa sobre el Arroyo tiene absolutamente todo. Actualmente el arroyo que atravesaba originalmente la casa, que es el arroyo, las chacras que cruzaba toda la ciudad, es artificial, ese arroyo está entubado, pero en la actualidad se ponía en funcionamiento para que siempre hubiese un cauce o un espejo de agua sobre lo que era la casa. Ahí va a dar siguiente, yo pensando que lo tenía yo. Bueno, en realidad este pantallazo general que yo compartí con ustedes en los museos, es porque bueno, cada uno de ellos ha ido cambiando al ritmo de los cambios de la comunidad, fue adaptando esos cambios a sus guiones, y tratando de elaborar nuevas propuestas, por qué la ciudad básicamente se ofrece por sus costas, por sus playas. Siempre es la perla del Atlántico, y toda la historia anterior la pasan por alto. Porque Mar del Plata no fue siempre una villa balnearia, y esta parte de la historia que no se cuenta, es la que nosotros queremos contar con esta propuesta entre lo rural y lo urbano. Así que si querés que pasemos a la siguiente. ¿Pasamos a la siguiente? Hola. Sol, ¿podemos pasar a la siguiente? Ahí está, muy bien. Bueno, en realidad, este es un poco el fundamento que nos lleva a nosotros a una nueva propuesta, que tiene que ver con la experiencia museológica local, que no presentó nunca antecedentes sobre la divulgación de los problemas de la historia rural, su conformación y su crecimiento. Siempre los museos de Mar del Plata fueron creados para recibir y depositar colecciones y objetos que tuvieran que ver con la historia marplatense, y puse entre paréntesis y digo esto como si la historia rural no fuera una historia marplatense. Por lo tanto, como ese es el perfil con el que fueron creados nuestros museos, en las exposiciones lo que vemos es eso, la historia de la vida urbana, de los primeros graniantes, del centro de Mar del Plata, básicamente. Y todo lo que es la vida en las estancias no ha encontrado un lugar donde reflejarse y donde la población que tiene que ver con el área rural de Mar del Plata pueda identificarse. Así que nosotros, en base a estos puntos que fuimos sacando en las reuniones que tenemos con la gente de museos, proponemos una nueva propuesta. Así que si me das pie para la nueva propuesta, buenísimo. Ahí va, ¿eh? Sí. A veces carga. Bueno, no pasa nada. Acá Marina dice, en la casa del puente trabaja una gran mujer, Julia Verón, Julia, volvió a la Villa Victoria. Julia Verón es la de Villa Victoria. Bueno, la propuesta que nosotros elaboramos con la gente de museos es ofrecer un recorrido para las escuelas, básicamente, y para el turismo, cuyo hilo conductor sea el crecimiento del partido. Para eso, la propuesta es ofrecer un recorrido guiado, ofrecerlo, inclusive, a todos los que son los hoteles y las empresas de transporte. Y si, bueno, vas a vender Mar del Plata, hay gente que le gustan los museos, véndelo así. Iniciada por el Museo de Ciencias Naturales, para conocer todo lo que fueron las formaciones geológicas, la megafauna extinguida, la riqueza pesquera, la flora, la fauna, el clima. Después del Museo de Ciencias Naturales, trasladate hasta la Laguna de los Padres, para ver todo lo que fue los primeros pobladores de la región, el avance de frontera, cómo fue la conformación de las primeras estancias, y cuál fue el núcleo fundacional de la ciudad, llegando hasta el momento de la instalación del Saladero, en Mar del Plata. De ahí, de la Laguna de los Padres, lo que te proponemos es que llegues hasta la Villa Mitre, y en Villa Mitre vas a poder ver todo lo que tiene que ver con el trazado del ejido urbano, con los usos y costumbres de la Villa Balnearia, y después de la Villa Mitre, te proponemos ir al Museo Castañino, para empezar a trabajar lo que es la elite veraniante, junto con Villa Victoria, para finalizar en la Casa sobre el Arroyo, para ver lo que es la Mar del Plata contemporánea. Ese sería el recorrido, que por supuesto no se va a poder hacer en un día, pero la idea de este recorrido es, si hay colegios que quieren ir, bueno, si conoces el Ciencias Naturales, y el José Hernández, pero no conoces la Casa sobre el Arroyo, te perdés una parte de la historia de la ciudad. Y lo mismo si vas a la Casa sobre el Arroyo y al Castañino, te perdés los inicios de Mar del Plata. Un poco la idea es impulsar el conocimiento del crecimiento de Mar del Plata, un poco para trabajar sobre lo que es la identidad marplatense. Porque, como te decía al principio, Mar del Plata es una ciudad que se ha ido formando por grupos migratorios, y yo creo que eso a veces incluso es un obstáculo para las donaciones. Porque cuando vos estás en un museo local, en un museo chico, vos qué haces, vos donás, porque sentís al museo como espacio de pertenencia. Si en realidad ninguno de nuestros museos cuenta mucho lo que la gente quisiera ver, ver difícilmente la gente llegue a desprenderse de esos objetos que tiene en la casa. Y entonces esta posibilidad de recorrido nos amplía a grupos más heterogéneos. Y después de este recorrido, que cada museo continúe con su temática. El Museo de Arte hablará del arte marplatense, Villa Victoria de la Literatura, Villa Mitre hablará sobre lo que es Mar del Plata, el archivo, el turismo sindical y demás. El desafío de esta propuesta es incluir el pasado rural en los relatos fundacionales. Y si me pasás a la siguiente... En realidad, ¿por qué digo que es un desafío? Porque en realidad, la historia de Mar del Plata siempre se cuenta a partir del Saladero. Esto es del Saladero en su segunda etapa. Esto es 1840. Pero si no, es posterior. Pero en realidad, Mar del Plata se inicia como Laguna de los Padres, como Laguna de las Cabrillas, después como Laguna de los Padres, después como Puerto Laguna de los Padres, y después como Mar del Plata. Nosotros arrancamos la historia de nuestro partido como Mar del Plata. Directamente con Peralta Ramos, que fue nuestro fundador. Entonces, lo que nosotros queremos proponer es incorporar a ese conocimiento de la ciudad los inicios. ¿Cuál es nuestro recurso para esa propuesta? El Museo José Hernández, que es el casco de la estancia Laguna de los Padres, que es la Laguna de los Padres la que le da el primer nombre a Mar del Plata. Bueno, esta es una vista aérea del museo. Yo pensaba, ¿no? Cuando elaboraba, bueno, algunos decían, bueno, quiero imponer determinados aspectos. No, en realidad quiero incluir determinados aspectos porque empezamos la historia a partir de la mitad. Es como si yo empiezo a contar mi vida a partir de los 15, 16 años. Entonces la idea es, cuando nace la ciudad y cuando empieza a caminar, incluirlo dentro de nuestros recorridos. El museo, bueno, esta es una vista aérea, este es el casco de la estancia, está ubicado, ahí hay un pequeño mapita que no se ve prácticamente, está ubicado en el kilómetro 14 y medio de la ruta 226, que es la ruta que también te lleva a abalcarse. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es incluir lo que se cuenta en este museo. ¿Podés? Acá veo que están hablando las chicas Nerina, los jesuitas, bueno. Sí, después, tranqui, después yo me voy a ir leyendo todos los comentarios. Entonces, lo que nosotros proponemos es iniciar con lo que fue dejar el Museo de Ciencias Naturales, llegar al Museo José Hernández y empezar a contar lo que fue los orígenes de la ciudad. Lo que hoy conocemos como Mar del Plata, en un principio fue denominado Laguna de las Cabrillas, este era un territorio de asentamiento indígena, los indígenas de esta región eran los Pampas, que con el proceso de araucanización de la región, los araucanos comentaron a instalarse en nuestro territorio, y los Pampas adoptan la cultura del araucano. En este periodo, allá por 1746, llegan tres curas jesuitas, estos tres curas jesuitas que eran Fagner, Cardiel y Strobel, lo que van a hacer es instalar una reducción, que fue la reducción de nuestra capilla del Pilar, que fue un intento evangelizador que duró nada más que cinco años, porque en 1751 el cacique Cangapol, que era el cacique de la zona, bueno, obligó a retirarse a los puras jesuitas, y esto siguió siendo territorio pura y exclusivamente indígena por muchos años. Seguramente las preguntas que hay de religioso es porque conocen esa reducción del Pilar, que durante mucho tiempo se dijo que era una ruina jesuítica, ya vos les digo que no, que es una construcción de la década del 60, que se hace para homenajear al proceso evangelizador, porque en realidad hasta 1814 acá no hubo avance de frontera, y te voy a pedir que me compartas la próxima diapositiva. en realidad quien inicia el poblamiento entre comillas en la región fue Alcántara de Capdevila, que era un comerciante porteño, que había conseguido las tierras de la laguna de las Cabrillas en título de merced, intentó establecerse, no pudo, después las consigue por enfiteusis, y cuando empieza a pagar por estas tierras, Alcántara de Capdevila fallece, y sus albaceas, que eran los hermanos Martínez Castro, heredan la estancia, y son los que en el año 1839 le van a poner a la laguna de las Cabrillas laguna de los Padres. Yo lo que quiero decir es que esta laguna de los Padres era todo lo que hoy es Mar del Plata, para los que conocen Mar del Plata que no sé cuántos eran, esto llegaba casi hasta Valcarcia, inclusive la armonía que es por la ruta 2, eran 32 leguas cuadradas, era como mucho, era todo Mar del Plata. Y estos Martínez Castro en realidad son los que le van a poner laguna de los Padres en homenaje a los curas jesuitas, pero también van a participar con otro grupo de estancieros de lo que fue la Batalla de los Libres del Sur, y van a perder en esa batalla. Y cuando pierden Rosas les confiscas la estancia, y la estancia pasó a ser por un tiempo propiedad de Juan Manuel de Rosa. Si me acompañás la siguiente. Siendo Rosas el propietario de la estancia es que se registra el paso de José Hernández por la Laguna de los Padres, y acá abro un paréntesis, porque en realidad no hay ningún registro más que unos renglones en una biografía que escribe el hermano de José Hernández que dice que en la Laguna de los Padres y Camarones José aprende la vida del hombre de campo, pero bueno, yo me he comunicado con el Museo José Hernández de Buenos Aires, donde la casa fue la casa de los Hernández, y ellos ahí no tienen ningún registro, pero bueno, estos breves años en los que José Hernández vivió en la estancia sirvieron para que en el momento de la fundación del museo se le pusiera el nombre en homenaje a los años que pasó siendo un niño José Hernández por la estancia. Después de Rosas la estancia pasó a manos de Gregorio Lezama, Lezama se la va a vender al varón de Maguá, y este varón de Maguá era un comerciante brasilero que tenía como albacea a Coelho de Meireles, y lo que hicieron ellos fue instalar un saladero en lo que hoy es plena costa marplatense, bueno, vos viniste a Mar del Plata Sol, ¿conocés Mar del Plata? No, ¿sabés que no? Bueno, este saladero funcionaba en pleno centro, digamos, en lo que hoy es pleno centro marplatense, ¿sí? Y este saladero en realidad no fue una buena empresa porque ya no se consumía el tazajo que era lo que este saladero producía y se funde. Y la garantía de ese saladero era la estancia Laguna de los Padres. Entonces, como se funde el saladero, el consorcio brasilero pierde la estancia. Y ahí es cuando va a aparecer Patricio Peralta Ramos comprando la estancia y el saladero. Y es Peralta Ramos quien va a comenzar con el comercio interno de tierras y le va a vender la Laguna de los Padres a Eusebio Subiaurre. Decime. ¿Pasás a la próxima? Dale. Ahí está. Eusebio Subiaurre compra la Laguna de los Padres y cerca de la Laguna de los Padres construye también la estancia y Tuzango. Eusebio Subiaurre era un vasco, era carretero, había llegado con su hermano desde la zona de Corrientes, su hermano siguió hasta lo que hoy es Tandil y él se quedó acá, tuvo cinco hijos y cuando fallece reparte las tierras en cinco hijuelas. El que hereda a la Laguna de los Padres es Eusebio Subiaurre hijo. Y este Eusebio Subiaurre hijo es el que comienza con la modernización de la estancia. Va a voltear los ranchos de adobe, para construir lo que nosotros estamos viendo acá, que son paredes de ladrillo y medio con pisos de barro, techo a dos aguas, que comunicaban con este parque interno que ahora, bueno, está todo arbolado y fíjense en el detalle de la foto que todavía ni siquiera había molino. El molino fue parte de la segunda etapa de modernización de la estancia cuando instalan en el año 1902 el bañadero de ovejas y el galpón de esquila. Este Eusebio Subiaurre entonces va a vivir en la estancia de Laguna de los Padres hasta la década del 40 y pasame por favor a la siguiente cuando en realidad la Laguna de los Padres se va a ver bajo un sistema de expropiaciones que tenían que ver con el gobierno de Perón pero básicamente con la política de mercante y la estancia Laguna de los Padres va a ser expropiada para los que son de Buenos Aires y los que conocen esto es de la misma época que el Parque Pereira Iraola por ejemplo estas expropiaciones y estas 2.700 hectáreas que conformaban la Laguna de los Padres van a pasar a pertenecer a la provincia lo que algunos comentan es que estas expropiaciones en realidad tenían como un doble sentido en principio crear parques o reservas naturales que es lo que la Laguna hace en la actualidad y otro era mostrar poder sobre los grandes terratenientes entre los que estaba considerado Eusebio Subiaurre porque no solo era dueño de una vasta extensión de tierra sino era dueño de un espejo de agua ¿sí? Entonces en esta estancia y en el casco que ahora es un museo empezó a funcionar el Ministerio de Asuntos Agrarios y en la década del 60 se funda el Museo José Hernández en toda esta historia que yo hice así de cortita a mí yo quiero saber si ustedes llegaron a visualizar que Mar del Plata no se llama Mar del Plata recién hasta el año 1874 y Mar del Plata no es partido de General Pueyrredón hasta el año 1879 o sea cuando yo digo empezamos la historia de Mar del Plata muy adelante dejando toda esta historia atrás realmente es así entonces un poco lo que nosotros queremos es incluir este relato en lo que es la historia de Mar del Plata yo había sacado hace muchos años leí hace muchos años un par de años leí un manifiesto que por ahí ya conocen que es el manifiesto es un breve manifiesto por los museos que escribió Orán Pamuk que es un premio Nobel y lo voy a leer textual porque no me quiero no quiero meter la pata con las palabras pero porque además en uno de sus pasajes a ver si lo encuentro por acá déjame paciencia Orán Pamuk dice que la medida del éxito de un museo no debería estribar en su capacidad para representar un estado una nación o una empresa o una determinada historia donde debería estribar es en su capacidad para revelar la humanidad de los individuos y que el objetivo de los museos presentes y futuros no debe representar al estado sino recrear el pasado de seres humanos singulares los mismos seres humanos que han bregado bajo presiones implacables durante cientos de años porque yo siempre pensé que a Mar del Plata le pesa la historia indígena le pesa la historia gauchesca siempre arrancamos con la élite veraneante todos queremos ser finos y vivir en Villa Victoria en la Villa Ortiz Basualdo y en realidad el origen de la ciudad es otro eso es un poco lo que nosotros queremos contar a partir del año que viene reformulando nuestras exhibiciones y bueno y ahora escucho ofertas estoy tratando de leer todo lo que han comentado mientras vos ibas pasando y hablando sobre cada uno de ellos bueno la mayoría dice que los museos están alojados en casas muy bellas y obviamente cada una de ellas con muchas historias ¿no? Sí en realidad de los seis museos cinco son casas patrimoniales por supuesto tenemos el problema que toda casa patrimonial tiene porque excepto el museo de ciencias naturales que además sufrió hace muy poco un proceso de expansión de 500 metros cuadrados todos somos casas históricas de siglo XIX el más antiguo es el José Hernández y después son todos de inicios de siglo XX inclusive la Casa sobre el Arroyo que es hasta el 43 acá preguntaba alguien ah bueno ya le contestaron ¿de quién es el enunciado que leíste? Bueno Claudia preguntaba si estos museos se pueden ver no sé si se refiere a si se pueden ver en algún en algún sitio web capaz al principio de la charla dejó un link Andrea igual ahí creo que no sé si Cami lo dejó abierto al link del municipio donde en la parte de cultura están todos los museos donde uno puede acceder y ver imágenes de ellos igualmente cada uno de ellos tiene redes sociales para ubicarlos los museos tienen todos redes sociales están todos en esa página que acabo compartir de vuelta si vos entras a esta página en el link del museo se abre el desplegable ahí está yo con mi cursor como si fuera yo una extensión está Cami lo que pasa que por ejemplo también está puesto el centro cultural Osvaldo Soriano que no es un museo los museos son Victoria Ocampo José Hernández Castañino Barili Casa sobre el Arroyo y Escabria esos son los seis museos municipales y todos tienen sus propias redes sociales por Instagram por Facebook y por Twitter sí bien perfecto a ver qué había quedado dice en los 80 bueno esperen que se me fue Moma cuenta acá que iba a Villa Victoria los viernes a la tarde en el verano ay tengo un perro llorando esperen el ciclo traiga su manta y escuche se sigue haciendo pero en realidad el ciclo traiga su manta y escuche era el ciclo el ciclo el ciclo traiga su manta y escuche era una marca registrada por Sonia Fava y Sonia Fava el año pasado se lo donó recién a Villa Victoria porque Sonia Fava es la presidente de la asociación de amigos del museo de la ciudad que es el museo Juan Carlos Castañino pero sigue siendo y se hace en el verano el ciclo no sé si respondí la pregunta de Moma pregunto yo leo yo me decís vos no sé cómo es porque acá Silvana dice ¿qué programas educativos desarrollan con las comunidades? conozco el Castañino porque Roxana Forlino lleva adelante este espacio en realidad cada museo tiene desarrollado su propio servicio educativo con mayor o menor recursos porque también diferentes son los recursos que tenemos en cada lugar recursos humanos tenemos museos con mucha gente con una planta muy numerosa y museos con muy poca planta pero lo que nosotros estamos trabajando desde este momento es dividir la historia de Mar del Plata entre museos y después desarrollar la especialidad de cada uno Rosana Forlino que comenta Silvana es profesora de cerámica es artista plástica y está haciendo un trabajo conjunto inclusive con el museo Brusone que es uno de los museos privados de la ciudad algo que no dije y que sí quiero a ver qué me dicen ustedes es en realidad cuando yo hablo de la identidad marplatense me parece que es algo que hay que elaborar porque por ejemplo nosotros tenemos un museo provincial que es el museo Mar que está ubicado también frente al mar que es el que tiene el lobo hecho por Minujín y en realidad el lobo de mar es una imagen con la que nos identifica el marplatense el turista no con la que se identifica el marplatense si vos haces una encuesta sobre qué te identifica en la ciudad muy pocos van a elegir el lobo de mar pero eso tiene que ver porque justamente Mar del Plata se vende como una ciudad turística bien acá comentaba perdón que saqué el micrófono pero mis perros empezaron a hablar Caro Petersen dice que en Necochá también se expropian las tierras de la familia Díaz Vélez y el casco de la estancia es ahora lo que se llama el Museo Histórico Regional exacto es que en realidad eso tenía que ver con la política de mercante del gobernador mercante las expropiaciones bueno Nilda Rosenberg dice que es interesante cómo tratar de descolonizar el relato oficiano gracias bueno Leonardo Casado no sé si viste este mensaje Leonardo Casado es un excompañero también de la Universidad Nacional de Avellaneda sí dice que la conexión con el Parque Pereira era hola porque esa expropiación también en lo que era el casco viejo se constituye claro en el 49 como seó del Museo Provincial de Bellas Artes claro en realidad estos lugares y esto me lo perdí me lo salteé en realidad el Museo José Hernández se funda en la década del 60 por un grupo de tradicionalistas el museo se llamaba Museo Tradicionalista Argentino José Hernández y en realidad lo que hacía esta asociación era la divulgación digamos de las tradiciones vernáculas y José Hernández era la figura fundante del tradicionalismo argentino entonces se le pone el nombre para legitimar ese discurso criollista que fue el que le dio vida hasta el año 1996 hoy en día después de la investigación que se hizo de la estancia ese museo aquellos objetos que le daban vida al museo tradicionalista hoy forman parte del guión expositivo y lo que hace es el gaucho como como un personaje en el proceso histórico no como personaje fundante de la institución esa es la diferencia ahora bien Graciela San Román dice que le gustaría saber si en el nuevo diseño va a existir algún nexo entre el relato histórico y lo folclórico en realidad sí porque en realidad nosotros no podemos dejar pasar a ver es más fácil que nosotros incluyamos el relato folclórico que no incluirlo porque la pregunta del millón es por qué se llama José Hernández y la casa no es de José Hernández y pero porque básicamente todo lo que tiene que ver con el folclore argentino forma parte de ese proceso histórico que sufrió la estancia y nosotros contamos lo que es la vida cotidiana las costumbres tenemos un galpón de esquila en el que hablamos de lo que eran los peones golondrinas que venían y se iban hablamos de las comidas hablamos de la música y tenemos cuando hablamos de lo que fue la fundación del museo hablamos de esta asociación tradicionalista sin contar que además hay muchos objetos que tienen que ver con la representación gauchesca además soy profesora de folclore no puedo dejar el folclore de lado claro eso también aparte Marina pregunta que en este contexto qué acciones llevan los museos a cabo para estar cerca de la comunidad ah bueno está bien gracias por darme pie en realidad nosotros estamos la Secretaría de Cultura en general está generando contenidos todo el tiempo desde charlas en vivo recitales en vivo videos el Día Internacional de los Museos tratamos de sumarnos a este lema que propuso el ICOM que era museos por la igualdad y bueno Villa Victoria básicamente trabajó todo lo que tiene que ver con la diversidad de género y José Hernández trabajó con lo que tiene que ver la diversidad cultural uno incluyendo todo lo que era la parte indígena y otro lo que era la diversidad de género también logramos subir un video con la colaboración de una escuela especial que fue la escuela 515 que nos hizo toda la interpretación en lengua de señas lo que sí no da no dan abasto las redes para compartir tanto porque son no solo los seis museos sino los centros culturales los organismos artísticos que son muchos que también elaboran sus contenidos el 25 de mayo todos quisimos subir cosas y hay una una actividad que se llama Cultura va a su casa que va subiendo permanentemente contenidos no solo de los espacios oficiales sino de los espacios privados también bien Karina Esteves dice que como marplatense nativa cree que es indispensable conocer esa parte de la historia que el 90% de los habitantes de la ciudad cree que la desconocen también si tiene razón Karina es gestora cultural y también es una persona que se interesa mucho por el museo y que ha colaborado lo mismo que Diana Flores que está ahí bueno hay muchos amigos que colaboran porque uno generalmente bueno lo voy a decir sin muchas vueltas los museos funcionan porque nosotros le ponemos toda la onda para que funcionen muchas veces no contamos Silvana me dice que sí muchas veces no contamos con recursos y generalmente las propuestas culturales siempre se disparan para otro lado y no voy a hacer la comparación casera qué hago sobre lo que pienso por qué no le dan bolilla a toda la parte rural porque queda muy feo pero tiene que ver con esto porque creo que Mar del Plata niega su pasado indígena y gauchesco bueno es justo Silvana también preguntaba lo que respondiste hace un rato de que cómo en este contexto qué acciones están haciendo desde la virtualidad que creo que lo respondiste bastante con las actividades que mencionaste de los museos bueno dicen que también es interesante la propuesta porque profundizan los caracteres identitarios de la ciudad y del modo en que se identifica la población que la habita sus símbolos signos iconografías sucesos eventos y cómo lo trabajarán ahí está la pregunta con los trabajadores de los museos que integran esta red en realidad nosotros los trabajadores del museo no somos tantos como parecemos somos pocos con lo cual nosotros tenemos reuniones mensuales semanales a veces con los jefes y mensuales con todos los equipos pero en realidad una parte fundamental de la puesta en marcha de estos objetivos son nuestros guías porque el guía es el que sabe qué es lo que le interesa a la gente en qué espacio se detiene más qué es lo que pasa por alto qué es lo que no se entiende por eso siempre digo larga vida al guía porque sin los guías nosotros no podríamos poner en marcha estas propuestas no es difícil porque la verdad que la gente que trabaja en museos le pone mucha garra se capacita constantemente y bueno y tenemos la suerte de hoy por ejemplo una compañera una persona que hablaba de Julia Verano en Casa sobre el Arroyo y Julia en realidad estuvo un tiempo en Casa sobre el Arroyo pero Julia pertenece a Villa Victoria pero también estuvo trabajando con Castañín o sea que hay una manera un engranaje que nos permite trabajar juntas no quiero decir que va a ser fácil y que nos va a salir así de taquito pero bueno va a salir las ganas están las ganas están sí bueno pregunta Marina si hay alguna acción y actividad para la comunidad que fuera pensada fuera de la virtualidad ¿no? algo concreto que hayan pensado ahora en este momento no imposible no fue pensada dice si han pensado antes en realidad sí los museos abren todos los días en diferentes horarios en diferentes días de la semana y a pesar de esta propuesta todos tienen sus propias actividades algunos más sobre el fin de semana otros más sobre la semana este hay presentaciones de libros hay participaciones en los teatros por ejemplo hace muy poco la orquesta sinfónica de Mar del Plata grabó el himno nacional con imágenes del Museo Castañino de obras de arte del Museo Castañino no perdón eso fue lo de Juana Azurduy pero siempre los museos estamos colaborando con las otras áreas porque no podemos trabajar como si fuéramos una isla digamos somos parte de un mismo de una misma comunidad y nosotros vamos compartiendo estas actividades ahora por la pandemia no imposible tampoco se sabe cuando aproximadamente los museos vayan a abrir sus puertas lo que sí tenemos es elaborado material didáctico si las docentes lo piden ese material se envía bien bien que bueno dicen ahí que bueno tener tan buen material de personal en los museos por esto que mencionaba de los guías coincidir y laburar a la par es un condimento esencial es fundamental el éxito ahí bueno Marina dice por ejemplo desde el museo al que pertenezco sacamos un libro de actividades para adultos mayores en soporte papel ya que no todos tienen wifi o dispositivos que bueno tal cual está bueno eso sí muy bueno sí y bueno en realidad nosotros lo que tratamos de hacer es acercarnos lo más que podemos no se están haciendo publicaciones este papel en este momento durante mucho tiempo tuvimos unos desplegables de cultura con toda nuestra información pero bueno ahora no no se está pudiendo bueno acá también te felicitan por el trabajo con otros programas secretarías y dependencias bueno que es fundamental la articulación si no pensaron en algo radial creo que son momentos dice sí es bueno esto no muchos no llegan no tienen wifi por esto que mencionaba de cómo llegar a la gente que no está conectada en las redes en realidad hay radios FM principalmente que siempre están recibiendo cosas de nuestros espacios y que bueno si vos les ofreces una noticia ellos lo comparten si en ese sentido no hay ningún problema la verdad bueno acá preguntan si están trabajando desde sus casas o están yendo al museo y si están en el museo si están aplicando algún protocolo en realidad el 90% de los empleados de de cultura está trabajando desde su casa algunos porque son grupos de riesgo otros porque no viven cerca de los espacios y ahí hasta están cortados los accesos pero estamos colaborando el 10% restante que se está moviendo colabora con otras áreas como por ejemplo con desarrollo social lo que es la atención a los barrios este bueno comunicándonos con los geriátricos telefónicamente y en realidad los pocos que vamos una o dos veces por semana a nuestros museos el protocolo es como el de cualquier otro espacio barbijo alcohol en gel los espacios están cerrados al público así que se hizo bueno se ha hecho una limpieza de los espacios el museo de ciencias naturales que que es el más nuevito en este momento ha incorporado unos unos dispositivos esos picaportes para no tener que usar con las manos bueno desinfección y cada cual con su mate poco poco compartir está bien sí bueno es lo que estamos en la mayoría dice ahí también Necochea están muy parecidos en cuanto a la actividad y estamos como de a poquito eso de una vez a la semana ir al museo como ocupar ese espacio por estar deshabitado tanto tiempo mira que dice saludos desde Tandil yo tengo mi hermana en Tandil claro si mencionaste al comienzo bueno hay gente desde Posadas de Concepción del Uruguay ah mi hermana es la que manda saludos desde Tandil que pasa como dice Galaxy no había visto hasta que no vi la fotito bueno no sé si alguien quiere hacer otra pregunta algo que haya quedado ahí alguna duda la verdad que respondiste un montón de consultas que habían surgido mientras vos ibas haciendo la presentación creo que no sé si quedó alguna por ahí en el tintero que haya quedado sí bueno yo quiero conocer Mardel así que yo soy más para este lado patagónico visteando por las grudas yo quiero ir para el sur y bueno acá te podemos recibir vamos a hacer un ida y vuelta bueno dale Silvana te dice gracias por tu relato si en realidad yo lo que quiero dejar es abierta la invitación para cuando esto hoy le decía si es que normalizar es la palabra muchos dicen nos tenemos que repensar a mí no me gusta mucho la palabra repensar no creo que tengamos que repensarnos después de esto después de esto tenemos que pensarnos de pensarnos y sentarnos como si fuera la primera vez que llegamos a un museo porque nuestras formas van a van a variar nuestros accesos de visitantes van a ser diferentes seguramente no tendremos actividades multitudinarias como alguien mencionaba ahí el ciclo traiga su manta y escuche vamos a hacer otros y si no somos otros porque no aprendimos nada exactamente acá Evelyn pregunta si tienen algún artículo donde desarrollen más en profundidad esta propuesta que mencionaste vos no pero la puedo mandar porque en realidad es una propuesta que elaboramos y no llegamos a ejecutar pero sí yo después les voy a dejar mi correo mira Evelyn lo quiere compartir en Guatemala con otros colegas que miedo ese es mi correo bueno escriban ahí ahí les dejo mi correo y le piden es la idea de las cuarenta charlas que esto todo el conocimiento se expanda empezar a crecer entre todos bueno Andrés te felicita por tu trabajo y la organización ay bueno gracias Andrés dirección de museos en Neuquén Andrés es nuestro director bueno también Marina te saluda gracias desde Entre Ríos quiere una visita por todo ese patrimonio cultural así que tenemos que estar varios días recorriendo estamos ahora tratando de elaborar son visitarías virtuales en los diferentes espacios sí porque bueno no creo que podamos ponernos en práctica ponernos abrir al público pronto de hecho nos dicen hasta después de septiembre por ahí nos tiraron el rumor quiero yo mandar a la dirección de correo no sé si salió a ver porque me sale enviar a como que me sale para enviarle a una sola persona ah tenés que hacer clic listo ya está listo bien les paso mi dirección museo se me ay que chiquito veo y son nuevos los anteojos ese es mi correo cualquier cosa me escribe yo les mando esta propuesta hoy también ofrecí la revista digital de Casa sobre el Arroyo que elaboró una de mis compañeras de trabajo para ver un poco más en profundidad la casa que está cerrada desde el mes de marzo así que estamos esperando la restauración y hasta tanto no se inician los procesos de restauración difícilmente la casa se vuelva a abrir al público Andrea que está acá abajo Andrea es la directora del museo José Hernández Andrea bueno ahí Celeste dice que genial en los espacios tuvo la suerte de visitar casi todos así que bueno bien qué suerte qué suerte a ver yo de última no sé porque de última puedo pasarle a alguien por mail lo de Casa sobre el Arroyo mandámelo a mi correo a ver yo lo subo a la carpeta del drive que compartimos con todos ah bueno porque a ver yo creo que es este como vos prefieras nosotros tenemos una carpeta que se llama Info Colectiva y ahí subimos material que quiere compartir cada uno en su cuaderncharla ahí Celeste estoy compartiendo está saliendo un pdf de Casa sobre el Arroyo así que pero bueno yo te voy a mandar y vos lo subís al drive y compartís y estoy a disposición por supuesto de cualquier cosa que necesites y los esperamos siempre Andrés dice que te lleven a Guatemala nosotros tenemos en el museo Andrés me parece que lo dice con conocimiento de causa porque nosotros tenemos en el museo José Hernández una colección arqueológica que pertenece a Guatemala fue una donación que hizo hace muchos años una persona que presentó inclusive hizo un libro inclusivo que en esa colección el libro creo que carece de rigor científico pero bueno forma parte de esa colección y las piezas son en su mayoría de Guatemala tuvimos intención de devolverlas estuvimos hablando con el Instituto Nacional de Antropología pero bueno no hemos tenido respuestas sobre todo porque la devolución arqueológica es fundamental si alguien tuviera alguien nuestro yo quisiera tenerlo en casa por supuesto y así que bueno vamos a Guatemala Andrés bueno acá están también abrazos a todos gracias quieren la información de la casa sobre el arroyo yo pasé el pdf pero igual después te lo voy a mandar para que vos lo compartas nos subimos a la carpeta de Info Colectiva perfecto bueno gracias Marina sé que este espacio de las 40 charlas es sumamente importante y no habría que perderlo más allá de la pandemia no la verdad que es un espacio que nos hemos ganado entre todos acá los que asisten desde el primer día los nuevos los que apoyan los que comparten así que la idea es que continúe bueno ya volviendo a nuestra normalidad no podremos todos los días pero quizás una vez por semana tendríamos que reunirnos de juntarnos a cuarentear así que bueno no sé creo que dije todas las preguntas bueno y Evelyn dice qué emoción que haya un pedacito de Guatemala allá sí seguramente está bien cuidado dice sí sí está muy bien cuidado sí 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 bueno ah y primer encuentro el casito bueno los esperamos todos los días estamos acá a las 18 están más que invitados todos estos abiertos gratuitos ahí compartieron el drive ahí los chicos compartieron el drive así que pueden entrar y ahí tienen acceso a todo el material de las cuarentear en realidad la idea de estas cuarentear las es buenísima porque no solo te permite este cruzar fronteras cosa que no podríamos hacer habitualmente este sino que te permite conocer con otra gente y que tu información llegue a otro lado este a mí me parece fundamental y me parece buenísimo la cantidad de actividades que se han propuesto a raíz de de esta sí de esta pandemia cursos virtuales charlas ciclos visitas guiadas este virtuales también en 360 la verdad que es buenísimo sí bueno de paso ahora que necesité acordar mañana tenemos una un espacio de conversatorio desde el instituto mexicano de curaduría y restauración que es con pueden escribir un correo a curadurirrestauración arroba gmail.com se inscriben vamos a estar ahí con Pequena en una mesa el horario es a las 12 argentina a las 10 méxico y vamos a hacer museos y mujeres museos con ovarios va de restauradoras curadoras directoras todas hablando de el espacio de la mujer en los museos así que los invitamos mañana hablando de tantas actividades igual si no pueden en ese horario lo vamos a subir grabado así que no se preocupen porque están en la semana de los museos ellos sí seguimos es toda una semana de conversatorio de conversatorio sí hoy estaba Silvia Alderoqui también en una de estas charlas sí así que bueno hay muchísimo para ver muchísimo para aprender no sé si chicos quieren abrir el micrófono para aplaudir a Andrea nada me adelanté muchas gracias gracias a vos Ande ahí estoy escribiendo el correo al que hay que inscribirse porque me preguntaron se cerró tu micrófono ahí está ahí está estaba hablando era un truco sí ahí puse el correo donde tiene que inscribirse para la charla de mañana de la mesa así que ahí creo que les dan todos los datos interesantes de mañana bueno gracias Andrea gracias por tu cuarenta charla de hoy aprendimos un montón bueno yo nuevamente agradecerles no solo el espacio de 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 la charla sino también la posibilidad de encontrarme con personas que quiero mucho como bueno como como Andrés como Nerina como como Diana aunque parezca que estamos cerca en realidad no nos vemos desde el 19 de marzo más o menos este y y bueno este también mandarle un saludo a mi hermana que está ahí que también hace mucho que no la veo este y aunque no haya nadie de acá yo sé que va a llegar igual a Coronel Dorrego este que yo siempre digo yo ahí tengo tengo mi norte en el sur porque tengo a mi papá así que bueno también un saludo para Coronel Dorrego bueno Andrea muchas gracias bueno y gracias a todos los que están ahí acompañando y sosteniendo también las cuarencharlas bueno chau dice Diana gracias Gracias.